Música Son tres carreras, tres estancas. La primera que se larga es la carrera de 21 kilómetros, que el horario es a las 7 y 10. Marcamos en tres horarios distintos para que no haya, tratar de evitar que el corredor de 21 tropiece con el de 10 y el de 42 con el de 21. Entonces la de 21 es a las 7 y 10, la de 42 es a las 7 y 45 y la de 10 es a las 10 y 45. Los lugares son los lugares más emblemáticos de Córdoba, porque se va a la cuartión, por ejemplo, larga de acá de Belisar Pini y Goyen hasta el shopping del jockey. Agarra la parte céntrica, con todo lo que sea, lugares históricos, iglesias y demás. Después van por la Cañada hasta la Costanera. Después entra al Estadio Kempe y Paseo Kempe, que son dos lugares muy lindos. Vuelve por la otra parte de la Costanera y tiene una pequeña subida para introducirse en el Parque Sarmiento. El Parque Sarmiento vuelve por el Big Goyen hasta la llegada que es acá. La de 21 lo que no hace, la diferencia que tiene con la de 42 es que directamente va al centro, a la Cañada, que hace ese recorrido. Es decir, no va al shopping. Y la de 10 es un bolleto también centro, Cañada, Costanera y vuelve por Parque Sarmiento. Bueno, estamos con mucha expectativa, esperando que llegue el día de la competencia, el 8 de mayo. Que toque un día lindo, que la gente pueda disfrutar. Y bueno, que todo salga bien, ¿no? Este año es el segundo año, ya estamos un poquito con un poquitito más de experiencia. Pero vamos a tratar de que año tras año mejorar y que se vayan duplicando los corredores, ¿no? Si el año pasado tuvimos sobre unos 2.000 corredores, este año esperamos tener unos 4.000 más o menos. La gente todavía puede inscribirse hasta el día de la Expo Maratón, que va a ser el cierre el día jueves, viernes y sábado. Sobre todo a la tarde, la gente puede también ir a retirar su kit. Y bueno, sobre todo motivarse para correr si no ha entrado mucho los 10 kilómetros.